De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste tú el camino Hoy día tremenda fiesta Aquí en Chile hermanos queridos Sabemos que este programa va Gracias a Dios a muchos países Si el Señor ha llegado Gracias a estos medios de comunicación Llegan como gotitas Como la buena nueva de Cristo Como la Todos estos momentos que el Señor nos regala Nos va llegando Y han sido Me llega a mí y lo remando Gracias Señor Porque es obra tuya y obra de ustedes Por la oración Y hoy día acá en Chile celebramos Ya veneramos A nuestra mamita virgen Con la advocación de la Virgen del Carmen Como reina y patrona De nuestro amado Padre Chile Así que hermanos queridos Sabemos que la mamita virgen Es una Nada de que nuestros hermanos Separados Evangélicos Hoy que las madres Que la adoran Y que tantas virgenes No hermanito Mira Estás equivocado Nosotros veneramos A una sola Que es la mamá De nuestro amado Señor A la mamita virgen La veneramos Y es una Y ella en su amor Ha ido A muchos lugares Se ha aparecido Ha hecho milagros En muchos lugares Y en cada lugar Le da el nombre propio De ese lugar De ese acontecimiento Y ahí tenemos La virgen de Luján La virgen de Fátima No es cierto La virgen de Acoyo Toda la virgen Una Que se le da El nombre De la advocación Por el lugar Y nosotros acá en Chile La tenemos Como la advocación De virgen del Carmen Rey ni madre de Chile Le decimos Salva tu pueblo Que clama a ti Así que hoy día Para los chilenos Para que volvamos Salgamos Demostremos Que somos católicos Que nada nos va a quitar Que volvemos Que pasamos por momentos terribles Sí Pero nos levantamos Y ahí está la muestra El Señor Se cayó tres veces Y se levantó Y siguió Y además el Señor La iglesia no va a perecer Nunca El fundador es Él Problemas como humanos Sí Pero salimos adelante Y si nos protege La mamita virgen Bueno Por mayor razón Y hoy día Vamos a dejar un poquito A Pedro al lado Vamos a tomar Un texto De la mamita virgen Para más recordarla Y vamos a ver El anuncio Nacimiento De Jesús El ángel Entró donde estaba María Y le dijo Dios te salve Llena de gracia El Señor está contigo El ángel le dijo No temas María Pues Dios Te ha concedido Un favor Concedirás Y darás a un Luz Un hijo Al que pondrás Por nombre El sí En este minuto Hágase mil esclavas Señor El Señor Un camino Tú en tu país Y darás a ti Y darás a ti El blanco y el azul se tejen en tu alma Señora y hermosa Virgen de la Candelaria Patrona de esta tierra donde brilla el sol Condúcenos como pueblo hasta el Señor Sirio viviente, madre de Jesús Llevas en tus brazos a la eterna luz El blanco y el azul se tejen en tu alma Señora y hermosa Virgen de la Candelaria Patrona de esta tierra donde brilla el sol Condúcenos como pueblo hasta el Señor Amén 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 Sirio viviente, madre de Jesús Llevas en tus brazos a la eterna luz El blanco y el azul se tejen en tu alma Señora y hermosa Virgen de la Candelaria Patrona de esta tierra donde brilla el sol Con tus senos como pueblo hasta el Señor Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video